¡Ey! ¿Qué? Por un fallo de Savic clarísimo Y si en este partido de vuelta no hay ningún fallo grave de Savic Pues yo creo que tenemos posibilidades de ganar Y de meternos en la siguiente ronda Hoy tendremos ese partido de Liverpool Y además tendremos la vuelta de las semifinales de Copa contra Getafe Así que, bueno, pues puede ser que nos metamos en cuartos de Champions y en la final de Copa A ver cómo se dan esos partidos Comenzamos contra el Celta Este es nuestro once ¿Sí? Sí, este es nuestro once con más espíritu Y a partir de aquí, ya sabéis, vamos a hacer algún que otro cambio Vamos a poner a Griezmann, por ejemplo Vamos a poner a Lucas, por ejemplo Pondría a Morata Pondría a Morata Griezmann en la banda, ¿cuánto tiene? Esto es por curiosidad Tiene 85, pierde mucho, ¿no? A ver, pero sí Estaba en 89 Vale, esto se queda en 87 con Griezmann en la banda Oye, pues no está tan mal, ¿eh? A ver, no está tan mal esta combinación La verdad es que no Vamos a dejar esta combinación, venga Y por último pondría a Talisca Pero claro, no voy a poner a Talisca Viendo Viendo lo que baja la espíritu Vamos contra el Celta con este once 87 de espíritu de equipo Y ganamos 0-1 al Celta Vale, buena victoria El Barça gana, el Madrid también Seguimos a 6 del Madrid Y a 4 del Barça No creo que ganamos la liga Pero lo vamos a luchar, tío Lo vamos a luchar hasta el final y ya está Equipo del mes con O'Black, Godin y Griezmann Joder, los 3 jugadores más claves del equipo Sin duda Lucas Hernández 87 de media Vale Y Correa hace la manga Gracias al entrenamiento de habilidad Vale, vamos a mirar eso Para poner a otro jugador a que entrene otra habilidad Me gusta lo de que... Lo de los 3 jugadores claves en el equipo del mes, tío Es que es increíble, tío Es como la vida real, tío Son los 3 jugadores claves en el Atlético de Madrid Sin duda En fin, vamos a mirar... Vamos a mirar Vamos a mirar a que podemos entrenar Vale, se puede entrenar a Capitanía Vamos a entrenar a Capitanía a alguien Costa, Adán, Arias, Saúl Vamos a entrenar a Saúl Porque de aquí De los que aparecen Yo creo que es el que... El que más futuro tiene Pondría Diego Costa Que es bastante clave Pero claro, Costa tiene 31 años Vamos a poner primero a Saúl Y ya pondremos a Costa Y al resto Nos enfrentamos ahora al Huesca Siguiente partido es dentro de una semana Así que no hay por qué hacer grandes rotaciones Y vamos a ver Jiménez, Godín y Lucas mal para este partido Vale ¿Qué mierda es esta, tío? Primero vamos a poner a Savic Y segundo A Saúl Vamos a poner a Saúl A Saúl de central con Savic Sí, porque es que tampoco Es que no nos queda otra Es que... ¿Qué hago yo ahí? Si no Vamos a poner a Correa en banda Eh... El equipo bastante bien, la verdad Ya esto es hacer cambios Pues por hacer un poco Vamos a poner a Arias Podría poner a Morata Pero tampoco es que no solucione nada Podría poner a Griezmann Pero también perdemos ahí un poco de espíritu Vamos a dejarlo así Podría poner a Koke 87, 85 Se queda por Rodri 85 Eh... Venga, vamos a dejarlo en 85, tío Creo que es un buen espíritu Nos enfrentamos al Huesca Tampoco es aquí El mejor equipo de la liga Y con 85 de espíritu Debería ser suficiente para ganar a Huesca Claro, claro 0-1 Vale Victoria por la mínima antes Victoria por la mínima ahora otra vez Gana el Barça No he visto al Madrid Pero sí, ha ganado el Madrid también Parece que seguimos igual Seguimos igual, tío Esto huele a temporada de 100 puntos, eh Del Madrid Quizá del Barça Y no sé si nosotros llegaremos también a esos 100 puntos Salah es la bestia zurda Vale Me parece bien Van ya 30 partidos de liga, eh Quedan 8 partidos Eh... Seguramente el siguiente sea final de temporada, eh Es probable que el siguiente episodio sea final de temporada Savic, líder 3 Vale, me parece correcto Me parece correctísimo Nosotros ahora vamos a hacer este 11 Para enfrentarnos al Valladolid Vale, aquí sí hay que hacer cambios ya Porque dentro de 3 días nos enfrentamos al Liverpool Así que vamos a poner aquí, eh... Pues a los suplentes Vamos a poner a Adam Vamos a poner a Mendy Vamos a poner a Correa Correa tiene más en esta banda, ¿verdad? Sí Tiene más en esta banda Y Saúl como va a jugar de medio centro Da igual Una banda que la otra Podríamos poner a Savic Está en 89 Por Godín es que baja muchísimo, tío Venga, Jiménez Sí, lo vamos a quitar Voy a quitar a Jiménez A Lucas no lo voy a poner Porque Lucas es titular Realmente Así que lo vamos a dejar por ahí descansando Arias también es titular realmente Coque también Sale y Griezmann son titulares Y Augusta y Royce también Está en 88 Podríamos quitar a Royce Se queda en 87 Vale, me parece que sí Me parece que vamos a jugar así, eh Sí, bueno Hemos hecho bastantes cambios Pero aún así tenemos 87 de espíritu Eh... Vamos así Vamos así Me parece un buen espíritu Para enfrentarnos al Valladolid en casa Y creo que hemos hecho rotaciones suficientes Para que el equipo titular Este perfecto Para el partido clave Que es el que viene ahora El Barça pierde con el Celta Ojo Nosotros hemos ganado 2 a hacer al Valladolid Y el Madrid gana el Valencia Vale, pues el Barça se queda a un punto El Barça ya se aleja del Madrid Que se queda a 5 Bueno, se queda a 5 del Barça Así que es nuestra el Madrid, evidentemente Pero el Barça se aleja del Madrid Y nosotros nos acercamos al Barça Juanfran baja a 80 Bueno Bueno Eh... Alán Líder 3 Vale, pues igual que a Savic Mendy protegido nivel 1 Vale, muy bien 15 jugadores internacionales tenemos, eh Casi nada Eh... Vale, aquí vemos a los jugadores Eh... Tampoco vamos a extendernos mucho más Y nos vamos a meter ya en este partido Que es clave, eh Es que Si no ganamos estamos fuera de la Champions Es bastante, bastante clave, evidentemente Pero la ventaja de que es en casa Y... Bueno, pues hay que remontar la eliminatoria Es lo que decía antes Hay que remontar Eh... Ganamos... Perdimos, mejor dicho En la ida Y hay que ganar ahora Cansancio del equipo Pues... Godin un poco Saul un poco Diogo costa un poco El resto veis que como hemos reservado a los titulares también Posibles cambios Talisca Tomás Correa Voy a meter a Correa en el banquillo Eh... No creo que vaya a tocar nada más Morata está en azul Pero yo no tocaría Yo no pondría a Morata en banda Sinceramente O sí O podría poner a Morata Y sacar después de revulsivo A... A Royce Incluso a Costa No, venga Vamos a dejar que Morata sea revulsivo Yo creo que los revulsivos van a ser Morata Talisca Y dependiendo de cómo esté el partido Pues Tomás o Correa Talisca creo que puede ser clave saliendo desde el banquillo Morata también Lo ha sido Lo han sido Los dos Y después entre Tomás y Correa Pues habrá que decidir según esté el partido Vale, vamos a enfrentarnos al Liverpool Ahí veis su once Con Firmino Bueno, ya hablamos de esto en el anterior enfrentamiento No tiene a Mané O sea, la está con nosotros Pero aún así consigue ganarnos el Liverpool Espero que esto No vuelva a pasar en este partido de vuelta Alético de Madrid y Liverpool En el Metropolitano Entre muchas comillas Ya lo sabemos No hace falta que lo vuelva a repetir Vemos ahí a nuestro equipo Vemos al Liverpool también Vamos al campo Y vamos a... Por la victoria, tío Partido clave Para continuar con el sueño de la Champions Ojo al balón de Filipe para Costa Costa que se mete dentro del área Y que marca el primer gol del partido Claro que sí Joder, no podíamos empezar mejor, tío Luego rápido ahí con la presión de Saúl El balón de Filipe para Costa Y Costa que aprovecha la primera Y que nos pone ya con la eliminatoria empatada Ojo porque Royce Tiempo de centro para Costa Salva al portero Ojo que vuelva a un besaúl para Filipe Filipe pasa atrás para Diego Costa Que en boca de gol Marca el segundo gol Doble de Diego Costa Nos ponemos por delante la eliminatoria Adiós ¿Qué pasa colado Oxlade-Tumberland? Godín salva Madre mía No me lo creo, tío No me lo creo El rebotito que le beneficia otra vez al Liverpool, tío El rebotito para Firmino Que pone el pase para la llana Y que no falla Y marca el Liverpool Con ese 2-1 ahora mismo estamos fuera Aquí va la primera parte Gol de mierda Gol de mierda del Liverpool Se ha llevado el rebote Firmino Y ha tenido suerte Es que ha tenido suerte el Liverpool, tío Con ese rebote de mierda Tenemos que marcar otro Hay que marcar otro Para meternos en cuartos Ojo el balón de Sala para Griezmann El defensa que se duerme Griezmann que aprovecha Para marcar el tercero 3-1 Nos volvemos a poner por delante Ahora mismo estamos en cuartos Ojo el balón de Talistio para Moreto Dentro del área Tío aprovecha Y marca el cuarto gol Sentenciamos el partido Sentenciamos el partido Sentenciamos la eliminatoria 4-1 estamos ganando en casa al Liverpool Y nos vamos a meter En los cuartos de Champions Se ha acabado el partido Ganamos 4-1 al Liverpool Creo que es el mejor partido Que hemos jugado En toda la temporada En serio Que partido Que partido en serio Que partido brutal Hemos empezado muy bien Muy fuertes Ganando 2-0 Que es lo que necesitábamos Para pasar la eliminatoria Después justo antes del descanso Llegaba ese gol de Liverpool Que ha sido una mierda de gol Con el rebote Pero en la segunda parte Nada más empezar Prácticamente Sala ha colado Un balón para Griezmann Perfecto Griezmann Lo ha aprovechado muy bien Para hacer el tercero Y después con los cambios Pues ha pasado lo que Lo que tenía que pasar Los dos revulsivos Talistio y Morata Pues han aprovechado su jugada Para sentenciar la eliminatoria Con ese 4-1 Gran partido del equipo Gran partido Doblete de Costa Doblete de asistencia De Filipe Luis A Costa Después tenemos aquí Una asistencia de Sala Al gol de Griezmann Y por último La conexión Talistio y Morata La conexión revulsivos Que ha sido clave Para sentenciar la eliminatoria 4-1 Gran victoria Frente al Liverpool Nos metemos en cuartos Y vamos a ver Quién más ha metido Vemos que el todo Esa han se metido El Nápoles Ha echado al Barça El Barça ha ganado Ha ganado la vuelta Pero el 4-1 De la ida del Nápoles Bueno El 1-4 realmente De la ida del Nápoles Fue una locura Después tenemos al City Que se ha cargado a Mónaco El PSG ha eliminado Al Shakhtar La Juve al Automotive El Salke al Basilea Y el Madrid Ha remontado la eliminatoria Al Manchester United Y se ha acabado Metiendo en cuartos El final Hombre Como rival Pues me gustaría quizá El Salke El Salke es el más débil Sin ningún tipo de dudas ¿No? Salke Después en Nápoles El Tottenham quizá Pero quedan equipos ya Bastante gordos Ya nos puede tocar Un equipo muy gordo En cuartos De hecho el Liverpool Ojo El Liverpool Si que es verdad Que no tenía ni a Mane Ni a Salah Pero era un equipo Bastante Bastante potente Le Marrois y Mendy Pues no No se va a ir nadie Pero vamos Así de claro Nadie Ninguno de los tres Vamos a mirar Vamos a mirar Que Que duelos hay En estas En estos cuartos Vale Nos ha tocado en Nápoles Me gusta Me gusta Yo creo que era el segundo Más débil Después del Salke Me gusta Me gusta como rival En Nápoles Tottenham Real Madrid Paris Saint Germain Salke Y Manchester City Juventus Vale pues Mis pronósticos son Atlético de Madrid Real Madrid Paris Saint Germain Y Juventus Si yo creo que Juventus Por delante de City Bueno Me parece la eliminatoria Más igualada Esa La de La de City Juventus Sin ninguna duda Vamos a rechazar Aquí ofertas Porque no voy a vender A ninguno de estos jugadores Y nos vamos a ir Al siguiente partido Que es contra Girona Justo antes del doble duelo Contra Getafe En semifinales de Copa Que como dije al principio Pues El partido de vuelta Lo veremos en Modo Entrenador Vamos a Ver que hacemos aquí Vamos a cargar El 11 91 de Espíritu ¿Cuánto Espíritu Tiene ya este de aquí Tío? 85 85 Ya Ya podría empezar A ganar partidos Pero claro Sería 85 No podría quitar A ningún jugador Titular De ese 11 Entonces claro Hay que Hay que subirlo más Hay que subirlo más Todavía Vale Vamos a poner a Salah Por ejemplo Vamos a poner a Salah Vamos a poner A Correa Correa o Salah Arriba Salah Y después Podríamos meter a Koke Aquí en banda Tiene lo mismo De interior Que de medio centro Pero claro De medio centro Tiene bastante más media Y Savic Atrás Es que Savic Baja mucho Si lo pongo por Godín Baja mucho Pero yo creo que Godín Va a ser importante Ahora en el doble duelo Contra Getafe Así que vamos a hacer esto Hemos hecho algunos cambios Y vamos a ver Si seguimos manteniendo Esta buena dinámica Con una victoria Contra Gerona Claro que sí Otra victoria por la mínima Pero bueno Es una victoria Al fin y al cabo Ganamos El Barça gana Y el Madrid también Así que seguimos A 6 Y a 1 Ahora mismo estamos A un punto del Barça Tomas 85 Vale Morata 83 ¿Cómo que Morata 83? A ver Pero Morata ¿Qué edad tiene? Morata con 27 años Ya está bajando de media Tío Vale Bueno Vale no No sé No sé por qué baja Correa estrella 2 Vale Eso sí me parece correcto Lo de Morata no Morata con 27 años Está bajando de media Tío Por rendimiento no es Porque rendimiento La verdad es que está Está viniendo bastante bien Morata La verdad es que no No logro entender Por qué no Por qué ha bajado de media En fin Partido contra Getafe Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Tampoco vamos a hacer Muchos cambios Porque Viene Después de este Justo viene el de vuelta Vamos a poner a Morata Por ejemplo Tan azul Vamos a ponerlo Vamos a poner a Koke Por Rodri Incluso podría poner a Saul Y poner en banda Correa De hecho no Mira De hecho voy a quitar Sí De hecho voy a quitar a Koke Voy a quitar a Koke Porque está un poco cansado Y Koke va a ser importante Evidentemente En este doble partido Correa no tanto Vale Más jugadores Que puedan ser claves después Royce Royce va a ser clave después Pero claro Quitar a Royce Lo veo complicado Vamos a dejar a Juanfran Porque Arias El siguiente partido Lo va a jugar seguro A no ser que Arias Salga mal Voy a poner a Arias Bueno no No venga Vamos a poner a Juanfran Y después Lucas Me gustaría ponerlo Pero Podría ponerlo por Jiménez Venga vamos a poner a Lucas Por Jiménez tío No Paso Paso en serio Sé que estoy dudando mucho Así que voy a poner a Adán A Adán sí que lo voy a poner Aún la que está un poco cansado Vamos a dejar que descanse Y que esté perfecto Para el partido de vuelta Vale pues nada Vamos contra Getafe En este partido de ida Es en casa la ida Y es un 2 a 0 Vale es un buen resultado Vamos con un buen resultado A la vuelta No está decidido Pero Pinta bien Pinta bien El Barça con el Valencia Ha empatado a 0 En el Camp no Pues a ver si hay suerte Y ganar Valencia en Mestalla Sería la hostia Sería la hostia Que ganase Que ganase el Valencia en Mestalla Y tener una final de Copa Contra el Valencia Vale pues vamos a ver No sé por qué Estoy cargando esto aquí Si no vamos a ir directos Al modo entrenador Vámonos tío Vamos a este partido Vuelta de semifinales de Copa Es un partido interesante A mi parecer Y vamos a ver Que once sacamos Vale vamos a cargar primero El once Que es este No Es el de abajo Vale 85 de Espíritu Este es el once Que tenemos A partir de aquí Vamos a poner a Rodri Aquí hay que intentar hacer El mínimo de cambio Ya lo he dicho varias veces Porque si no El Espíritu no sube Pero mira Por ejemplo Mendy está perfecto De resistencia Y Felipe Y además está bien de moral Pues vamos a ponerlo Y después que más Vamos a poner a Correa En Manquillo Vamos a quitar a Talisca Talisca Bueno pues parece que no va a tener minutos Y después yo no quitaría nada Yo creo que tenemos que ir con todo Y así además sube más el espíritu De estos jugadores Que son al final Los que más van a jugar Vamos contra el Getafe Al final que he puesto He puesto a Mendy A Rodri Y ya está El resto es nuestro once titular Pues nada Vamos contra el Getafe 2 a 0 en la ida Es una eliminatoria Que tenemos que plantear Diferente a la de Liverpool Evidentemente Bueno aquí estamos ya En el ¿Dónde estamos? Estamos en el estadio del Getafe ¿Verdad? Si estamos jugando fuera Estamos en el Coliseum Alfonso Pérez Que bueno El juego no está recreado Evidentemente Será un estadio Estos terminados Y nada Nos enfrentamos a Getafe En finales de Copa No sé por qué Getafe Ha llegado tan lejos Pero ya está tío Perdió 2 a 0 en la ida Y espero que también pierda Este partido de vuelta Figuero en combinación El centro de primera Esa la es la banda Costa que controla Y Costa que marca Primera jugada del partido Y primer gol que marcamos 0-1 Si había alguna posibilidad De que Getafe se clasificase Acaba de desaparecer Ojo el balón de Costa Para Griezmann Griezmann dentro del área Griezmann que la aguanta Y que acaba parando por 0 Acaba la primera parte Nos vamos con 0-1 al descanso Está hecho Porque Getafe tiene que meter 4 Y no va a meter 4 Evidentemente Ojo el centro de Griezmann Que remata Costa afuera Bueno Bueno Primera jugada de ataque De Getafe en gol Partido Que acaba en gol Buen tiro Buen tiro La verdad Bastante ajustado Tío Ha ido al palo Bien Bueno Empate a 1 Ojo a 1-2 al descanso Ojo a 1-2 al descanso Para Salah Salah dentro del área Salah al palo Muy bien Ojo Griezmann que tiraba Para el portero otra vez De Getafe Se ha quedado el partido Empate a 1 Contra el Getafe No es el mejor resultado Para nada Pero bueno Tampoco nos vamos a preocupar Venimos a meterle 4 A Liverpool en Champions ¿Sabes? No nos vamos aquí a rayar Por haber empatado contra Getafe En una eliminatoria Que la teníamos ganada Prácticamente desde el partido de ida Empate a 1 El Getafe ha tirado una vez Tampoco Es que es eso Es que no nos podemos preocupar demasiado ¿No? El Getafe ha tirado una vez No No hay que preocuparse Por haber empatado contra Getafe Al fin y al cabo Mira Pues son unas semifinales Y Y bueno Pues es lo que hay tío Hemos conseguido ganar Que era lo importante Bueno Hemos conseguido ganar En la eliminatoria En el partido Pero bueno 3 a 1 El Barça que ganó 0-3 En la vuelta al Valencia Yo no entiendo eso Empato a 0 en casa Y gana 0-3 Después en Mestalla Pues no lo entiendo la verdad Pero bueno El Barça estará en la final En contra de nosotros Era algo Que se esperaba La verdad Y aquí tenemos El equipo del mes Para acabar Diego Costa Saúl Tomás Y Oblak Esta vez no está Godín Ni Griezmann Carlos Muñoz Que sube Juanfran Que vuelve a bajar Vamos a ver Si Juanfran hace nada Que ha bajado a 80 Tío Déjate bajarme Ya a Juanfran Por favor Quiero comprobar Cuánta medida tenía Juanfran al comienzo 81 Y acaba de bajar a 80 Hace nada Y ahora baja a 79 Tío No lo entiendo Saúl Saúl Habilidad de Capitanía Perfecto Y el siguiente partido Que tenemos es Champions Pues ya lo veremos Evidentemente En el siguiente episodio Vamos a poner A entrenar Capitanía A otro jugador Y con eso ya Lo dejamos No sé a quién ponerlo ¿Quién puede entrenar Capitanía? Arias Tomás Diego Costa Y Adán Vamos a ponérselo a Vamos a ponérselo a A Diego Costa ¿Vale? Aunque no sea el más joven Vamos a ponérselo a él Y ya está Ya con esto lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós